El uso ilegal de la energía es un delito y además pone en riesgo la integridad de las personas que se conectan irregularmente a las redes eléctricas. Presten mucha atención a esta información porque algunas personas están conectando transformadores a las líneas de media tensión. Una grave situación relacionada con conexiones ilegales al servicio de energía se está presentando en algunos sectores de Cúcuta. Sin autorización de la empresa y con gran riesgo, personas están conectando transformadores al sistema de distribución local de energía. Es una situación verdaderamente muy preocupante. Hemos encontrado en uno de los asentamientos humanos subnormales sobre el anillo vial occidental de Cúcuta una conexión que se hizo en alta tensión de ocho transformadores. Se construyó la red de media tensión para hacer uso ilegal de la energía. El tipo de infraestructura y redes eléctricas a las que están accediendo generan mayor riesgo y peligro para la vida de las personas que lo hacen. Una red que ha sido construida sin ninguna norma técnica, sin los sistemas de puesta a tierra, del apantallamiento, con una norma que solamente este tipo de personas son capaces de hacerlo de una manera irresponsable. La persona que haga contacto con el poste, una tensión de paso, pudiera ocasionar la muerte de un accidente muy grave, consecuencias que se les va a lamentar. A esto se suma que el alcance que tienen estas conexiones ilegales están trascendiendo a otros sectores en los que sí se hace uso legal de la energía eléctrica, pues quienes hacen este tipo de adecuaciones hechizas desconectan de manera fraudulenta a otros usuarios. Están manipulando la red de centrales eléctricas que está legalizada, es decir, la desconectan, procede de manera irresponsable e ilegal a conectarse a la red de media tensión. CENS busca alternativas para evitar que hechos como estos se repitan. Nosotros estamos efectuando ahorita todo lo que son los trámites pertinentes en documentación y demás para solicitar formalmente el amparo policial y proceder a la desconexión de estos elementos. Una conexión ilegal, además de alterar la normal prestación del servicio de energía, puede ocasionar la muerte a una persona o un incendio que puede afectar casas o vehículos. DIN DIN Gracias por ver el video.